hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo con información que va de verdad que me estoy volviendo loco contando información que va llegando y el día de hoy no sé ni cómo tocar este tema porque es algo que no sé por qué lo quieren hacer como ustedes también en el título no es cuento no es mentira esto está pasando en las redes sociales están filtrando esto pero bueno les voy a les voy a comentar les voy a poner en contexto para que ustedes entiendan bien de lo que a lo que me refiero antes de continuar te invito a que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que estuvimos un vídeo respecto al caso bien es que no es que no sé cómo cómo decir esto porque yo no sé por qué lo traen a colación ahora resulta que en las redes sociales se está filtrando un vídeo donde se le ve a octavio caña es que cómo decirlo para que no para que la gente no interprete mal la nota y no digan que uno lo está haciendo simplemente por querer perjudicarlo no no es por eso y o sea yo incluso me estoy preguntando como por qué la gente o por qué los medios porque esto salió de los medios de comunicación este vídeo salió de los mismos medios que no sé por qué con qué intención se trata de un vídeo donde se ve a octavio o caña en una situación como la que señalaron por la fiscalía en una situación en la que se ve que que se está metiendo algo me entienden no entienden a qué me refiero cuando digo se está metiendo algo ese vídeo lo están bueno lo filtraron ya porque ya está en twitter yo aquí evidentemente no voy a invitar a que vayan ustedes a buscarlo yo ya lo vi yo ya lo vi y yo aquí ya les he demostrado muchas veces que cuando yo les estoy diciendo algo es porque realmente ya lo vi y alguno de ustedes que estén viendo el vídeo en este momento me lo van a confirmar en los comentarios porque el vídeo ya es público la pregunta es quién filtró ese vídeo y con qué intenciones están filtrando ese vídeo están señalando a los medios de comunicación pero con qué intención obviamente esto no debería perjudicar en el caso porque este es un vídeo que se ve que es un vídeo de alrededor de hace un año un año y medio más o menos tiene de tiempo ese vídeo por lo que me ha llegado a la información pero realmente si se ve a octavio o caña haciendo esa actividad que digo no tiene absolutamente nada que ver con el caso de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con el tema de que los policías de dicho lugar terminaron con su vida de él eso no tiene nada que ver pero si preocupa un poco el hecho de que si ese vídeo sigue rondando se agarren de ese vídeo para decir que realmente octavio o caña si hacía esas actividades me explico eso fue hace un año y como mucha gente ha mencionado y ha dicho eso no no tiene nada que ver si el chico en su momento por estar joven 21 años 20 añitos se divertía no tiene absolutamente nada nada de malo que a él le gustase divertirse pero que filtren ese vídeo ahora en el momento que está pasando todo esto y el papá está intentando luchar por la justicia de su hijo se me hace una maldita bajeza que lo hayan publicado porque de ahí se pueden agarrar pues para decir que realmente él se dedicaba o que si hacía esas actividades no les puedo poner el vídeo salseros no puedo porque no me lo permite mi 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 ética no me permite porque no tiene nada que ver no no va no no ayuda en nada el publicar un el vídeo al respecto yo sé que lo van a ver se lo van a topar en algún momento en twitter sobre todo porque de twitter está saliendo toda esta información también se dijo que el vídeo fue publicado en un grupo donde se encuentran muchos medios de comunicación que se dedican pues al chismorreo ahí publicaron el dicho vídeo y yo aquí les confirmo si el vídeo está ya en la red esperemos que supongo que si el papá de octavio va a ver el vídeo supongo que lo le van a mostrar ese vídeo y esperemos que salga él a decir algo al respecto salga a aclarar porque le van a surgir muchas preguntas por los medios de comunicación lo más probable incluso que deje de deje de hacer entrevistas y mejor se dedique 100% a este a esclarecer el asunto de la muerte de su hijo porque de verdad que tiene que ver un vídeo de hace un año y que lo publiquen ahora con qué jodida intención eso no quita el hecho de que a benito octavio ocaña fue asesinado por los policías de ese lugar eso no quita eso no vayan a malinterpretar o vayan se vayan a confundir no eso no quita que a él lo mataron eso no lo quita ok simplemente eso esa es la información que les tengo ahorita con respecto a ese vídeo si en algún momento ustedes lo llegan a ver simplemente véanlo y ya está hagan sus opiniones dejen sus conclusiones al respecto pero eso sí dejemos muy en claro eso ese vídeo que fue grabado hace un año no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó el día con lo que pasó el día sábado a él lo mataron y el papá de octavio evidentemente quiere justicia punto ya está ahora después de este desagradable tema que están dando en internet pues viene un poquito de apaciguar las aguas y darle como que un poquito de luz al caso porque recuerdan que se les mencioné que AMLO ya había metido las manos y había le había dicho al secretario de gobernación que intervenga en el caso y que mande a su gente para poder hacer una investigación mucho más a fondo y pues bueno ya sucedió al parecer se habla de que el mismo secretario de gobernación ya se puso en contacto con el señor octavio pues para que le dé todos los detalles del caso le pase toda la información que le tenga que pasar para que así puedan hacer justicia a benito octavio ocaña esto es un punto bastante importante simplemente ahora es esperar para ver qué es lo que va a lanzar la nueva investigación supongo que en las próximas horas en los próximos días vamos a estar viendo todo lo que nos han estado ocultando por esa razón te invito a que tú te mantengas suscrito a este canal activa la campana de notificaciones para que no te pierdas en el momento que subamos el vídeo con toda esa información que va a empezar a surgir a partir de ahora con esta noticia de que el secretario de gobernación ya se puso en contacto con el papá de benito y bueno pasando a una tercera nota que surgió hace un par de horas no tiene mucho es el tema de la mamá de benito surge y acontece que en los medios en internet se está hablando de que al parecer el padre de benito se encontraba en una entrevista cuando le avisaron que su esposa la señora ana lucia se había puesto mal y la tuvieron que llevar hospitalizada de manera urgente no se sabe exactamente por qué fue que fue hospitalizada la única versión que se está manejando en este momento es que al parecer a la señora ana lucia le llegó a su teléfono celular un vídeo un vídeo un vídeo que le impactó muchísimo y de la impresión al parecer se comenzó a sentir mal esa es la única versión que se está manejando hasta en este momento no se sabe exactamente qué fue lo que ella vio no sabemos por qué ella se puso así de mala lo único que se sabe es que parecer al parecer fue un vídeo o un vídeo o un audio que le llegó a su teléfono celular que creo tiene que ver con el tema de octavio ocaña no sé exactamente qué fue lo que le mandaron esa es la única versión que se está manejando simplemente especulación probablemente se puso mala por otra situación no sé problemas de salud nos no sabemos exactamente pero la única versión que se maneja es que al parecer le llegó un vídeo un vídeo que si a ella ya se lo compartieron por medio de whatsapp a su teléfono celular me atrevo a decir que ese vídeo probablemente también no tarde mucho y empiece a andar en redes sociales en fin qué lamentable situación la verdad la que están viviendo los familiares de octavio ocaña tanto el padre de octavio ocaña tanto el padre como la madre de verdad qué difícil que estén peleando por esclarecer la situación porque a su hijo le den la la justicia que él se merece porque a octavio pues lo mataron eso todos lo sabemos y los delincuentes o las personas o los asesinos deberían y deben de pagar yo aquí como siempre lo único que estoy haciendo es informándoles detalle paso a paso de todo lo que va surgiendo respecto al caso con el primer tema yo lo único que veo es que quieren perjudicar la investigación sacando ese tipo de vídeos la verdad pero hay que estar muy atentos con lo que vaya a surgir más más adelante por el momento esa es toda la información ya saben ustedes si el vídeo te gustó compártelo con tus amigos suscríbete al canal que eso es lo más importante para que no te pierdas las siguientes notas que vamos a estar hablando respecto al caso nos vemos en el próximo vídeo bye bye gente